Drivers, par de días sin vernos. Bueno, estaban de vacaciones en la Fórmula 1, pero volvimos. ¿Y cómo volvió la Fórmula 1? Miguel, te veo contento. El Ferry, estamos todos contentos porque estamos aquí con ustedes. Gran premio de Países Bajos en Holanda. Un gran premio que entró en el calendario de la Fórmula 1 en el 1952. Salió de mucho tiempo. Regresa con el auge de Max Verstappen, piloto local que había dominado los tres años anteriores. Pero, señores, volvieron del gimnasio. Fue con fuerza la gente de McLaren. Sí, vinieron duro. Bueno, antes de que pasara este descanso, ellos estaban demostrando que se habían superado, pero ahora los carros están impresionantes. Se esperaba, Miguel, que McLaren y Lando Norris lo peinaran así. Se esperaba eso. ¿Yo te voy a ser honesto? Yo creo que sí. Yo entiendo que... No tanto, pero... Exacto. Que ellos demostraron su prioridad. Ahora bien, yo no lo disfruto eso. Porque yo prefiero que tenga la paz. Sí, claro, claro, claro. Eso es verdad. Vamos a volver a lo mismo, entonces. Yo quiero que gane Lando. Eso es todo lo que no queremos. Ajá. 22.8 segundos de distancia. No. No lo queremos. Felice por Lando. Su segunda victoria de su carrera. No, y ojalá y gane el campeonato. Me gustaría ver una lucha cerrada por el campeonato. Exacto. Que en este momento no hay. No lo hay. O sea, la distancia de Max. Vamos a ver. Vamos a buscar. Son un viaje de puntos que le llaman. En el de... Vamos a calcular. No. No. Son 30 puntos en el de constructores. Ajá, ajá. El de constructores está en juego. Y... Ok. El de pilotos son como 70 puntos. ¿Quién gana constructores? Red Bull o McLaren. Yo digo que McLaren. Yo digo que McLaren también. Yo digo que McLaren. Por el rendimiento actual de los dos pilotos. Y por las proyecciones que se ven. Y por las proyecciones que se ven. Faltan nueve. Lo que pasa es que en puntos. Que no me lo sé de memoria. Yo te puedo decir, Fred. Max tiene 2.95. Ajá. Y Lando 2.25. Que puntó muy bien ayer. Porque ganó la carrera y cogió la vuelta rápida en la última. Que uno lo ve así, Fred. Pero par de carreras más. Yo creo que se pueden poner a la par. No. Yo no lo veo. ¿Cuántas carreras tú crees que sean? Que eran nueve. Pero ¿cuántas carreras tú crees que sean necesarias para ponerse a la par o superarlo? Lo que pasa es que depende de dónde quede. Sí, no, no. Claro. Eso es impredecible. Imaginemos que McLaren gana la próxima carrera. Está bien, pero Verstappen siempre queda segundo. Gana el campeonato. Matemáticamente. Matemáticamente. Todavía gana el campeonato. Sí, exacto. El S.W. ideal. Que no queremos nada en contra de Max. Ojo. Exacto. Pero queremos piña. Queremos piña. Y emoción como en el 2021. En el octavo. Perdón. El séptimo. El primero de Max. Claro, claro, claro. El octavo. Martín Verón le lo dijo. En la transmisión del viernes lo dijo. Cuando Checo le armó un libro en la clasificación el sábado, que penalizaron a Hamilton por una ñoñería. Para mí fue una ñoñería. Están pasados de ñoño. Si usted ve la IndyCar de Portland, pasaba lo mismo y los pilotos decían no van y era correr. No había penalización ni nada. Corriendo caja. Era dándole. Móntese usted. Es muy fácil de afuera decirlo. Claro, claro. Entonces, ahí Martín Verón le dice, porque Checo Pérez dijo unas palabras muy ofensivas. Y Martín Verón le dijo, ¿cómo tú le dices así a un ocho veces campeón? Y entonces dijo, bueno, son siete, pero mucha gente sabe que son ocho. Oye, Martín Verón, un ex Fórmula 1, que es el analista principal de la Fórmula 1. Todos sabemos la historia, pero son siete contra tres. La carrera, no sé ustedes, no sé ustedes, pero desde el sábado yo sabía que Max le iba a pasar en la arrancada a Lando, ¿sí o no? O sea, era la probabilidad más alta, pero yo pensé que ya Lando estaba practicando eso porque él sabe que está atrás. Yo sabía, y lo dije en un chat, que te lo puedo mostrar, que el domingo en la arrancada Max se lo comía con galletita. En la arrancada. ¿Y le sacó una? Sí, le sacó mucho. Y después se lo llevó. Hay que decirlo, Max es un tipo que es hambriento, no se le quita el hambre. Y sabe entonces que si no hacía eso, no iba a tener ninguna posibilidad de liderar la carrera o intentar de alguna forma que a Lando le pasara algo. Y le exprime el carro también. Sí, sí, sí. Max le hacía ese carro. Pero así mismo lo degradó hasta el punto que Lando le llega y lo pasa ahí. Y le sacó todo lo que... Le hizo una Max. Una Max, Lando le hizo lo mismo que le hacía a Max a los demás. Ajá, 100%. Literal, por eso es lo que dice Miguel, tiene sentido. De que no tienes... O sea, para el mundo de la competición y además de su entretenimiento, no tiene sentido que se dé eso. Porque al final tú estás viendo un carro que va adelante siempre, los otros van atrás y ya tú sabes que nadie va a ganar. Sí, le favorecieron muchas cosas a Lando. Después, una vez que pasa Max, no tuvo ningún tipo de inconveniente de paradas a pits. No tuvo inconveniente de tráfico. No tuvo inconveniente de nada. Sin embargo, Max se quejó mucho del balance. Claro, cuando tú no estás ganando, tú te quejas. Exacto, tú te quejas. Eso es normal. No, que se quejan mucho. Y yo, ajá, yo quiero ganar. Y si no tengo las cosas en mi mano, yo digo, necesito más para ganar. Eso es normal. La gente dice, ¿qué ñoño es que se quejan? No. Claro. Es normal de un piloto que quiere más expresarse. Porque son seres humanos al final. Entonces, la carrera, 72 vueltas al frente. No pasó mucho. Sin embargo, buena arrancada de Russell. Sí. Al principio con Piastri. Yo creo que la carrera para Max, el segundo lugar de Max se salvó cuando Russell le adelanta a Piastri en el primer stint. Entonces, que ahí Piastri queda comprometido. Me pareció extraño que no lo pudo pasar a Russell, que después que para, va hacia atrás. Y después entonces, ya cuando para al final, Leclerc, para mí un aplauso a Leclerc. Leclerc, a Ripo, con el equipo. Que bueno, el descanso le vino bien a Ferrari. Sainz arrancando 11. Un carrerón de Sainz. Se divirtió muchísimo. Rebasó, hay que decirlo, el piloto que más adelantó fue Hamilton. Salió desde la... De 12. 14. No, lo penalizaron con 3. Ah, ok. Clasificó 11. 12. 11, no me acuerdo ahora. Bueno, aquí yo lo busco. El caso es que adelantó 6 posiciones. Estuvo en la batalla. Al final, no sé si se dieron cuenta. Terminó séptimo. Hamilton le llegó a Russell. Y le dijeron, ya, ya, déjalo así, que él clasificó mejor. Y vamos a dejar la posición así. Y levantó. Terminó séptimo, octavo. Octavo. Pero que iba por el séptimo. Se divirtió. Es una buena carrera. No sé por qué. ¿Qué ustedes opinan, Miguel? A Russell estando quinto. Sexto. Lo pararon por Goma Blanda. Y cayó séptimo en una carrera solitaria. Lo sacrificaron. Hasta el punto de que Hamilton lo podía pasar. Y le pidieron a Hamilton que no lo pasara. Mercedes. Mercedes, me sorprendió. No sé qué ustedes opinan. Yo pensaba que Mercedes iba a estar mejor. Yo también. Pero mucho. Porque el viernes fueron tercero y cuarto ahí mismo. Estuvieron dominando. Estuvieron bailando muy de cerca con la punta. Y en la quali, el mismo Hamilton dijo que fue que él hizo unos cambios últimos ahora. Y dijo que fue un error de ellos. Y yo tenía que ir a un carro con ritmo. Y que han venido demostrando que van superior. Pero de las carreras anteriores habían ganado tres. Dos Hamilton y una Rosa. Sí. O sea, era el equipo a vencer en ese momento. Ha mejorado. Era el equipo a vencer en ese momento. Pero son cosas que se dan. Eso nos deja con buena esperanza de que puedan reagruparse y volver para Italia. En síntesis, me gustó el Gran Premio de Holanda. En el medio hubo piñas. Hubo piñas. Ahí estaba a los Atomartín. Estaba Hulkenberg. Sainz también. También se dio piña con gas. Albon. Hubo un momento que habían cuatro y cinco carros mezclados durísimos, chulísimos. Y ese es el tipo de competición que queremos. Que se dé en todas partes de la pista. No sé qué ustedes opinan, Miguel. Pero a mí esa pista me fascina. Sí. El tipo así como. Sí, sí, sí. Y la cámara esa, ¿cómo que se llama? No sé cómo se llama. El on-Ball 360. Es como un on-Ball que entonces con esa pista se va perísimo. Sí, porque como la pista tiene mucho de nivel. Tiene mucho peralte. Tiene mucho peralte. Es un. Una montaña rusa. Una montaña rusa. Una montaña rusa. Los pilotos la disfrutan mucho. No tiene muchos lugares de adelantamiento. Sin embargo, es divertida. Pero hubo mucho adelantamiento. Sí, fue buena. Fue buena en la parte media hacia atrás. En la parte media, sí. Y realmente, o sea, la carrera como tal, por el tema del puntero, no fue tan interesante. Pero en la parte media hubo, hubo sus dos o tres rebases que no fue así tan bonito. Decimos, ok. Holanda, bien. Tremendo lo de Lando Norris. 22.8 segundos con la vuelta rápida. En la última vuelta. Bárbaro. O sea. Sin cambiar goma. O sea, con la goma. O sea, administrándose. Y al final le dijeron, pero coge el punto. Ve a ver si tú coges el punto. Sí. ¡Wow! Él estaba ready para eso. Súper, súper bien. Lo dijo Andrea Estela. Un poco comprometido. Piastre a nivel de tráfico. No pudo avanzar más. Pero ellos tienen el auto. Tienen el auto. Y según Rob Marshall, el ex de Red Bull, que está en McLaren. La mayor evolución del carro desde Miami fue aquí. O sea, que el carro ahora es que le van a empezar a exprimir una nueva evolución. Lo que nos deja dicho. Que hay más. Que le van a andar volando. Sí, que hay más. Hay más. Es una evolución nueva que la van a empezar a exprimir. A ajustar. Ahora qué importante. Ya ustedes saben. Hay una evolución clara que la estamos viendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tú entiendes que está pasando con el equipo de Red Bull? Porque hay unos rumores de que luego que Adrián Nui sale. Ellos están recibiendo algunos ataques o algunas penalizaciones o algunas evidencias de cosas. No dan emergencias. Se dijo incluso que el carro tenía ilegalidades y que se la quitaron. Y después que se la quitaron ya el carro no anda igual. Bueno, pónganse a ver Aston Martin cuando Alonso empezó una temporada de podio, 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 que de repente le apagaron un switch. Los expertos, cuando uno lee, uno ve todos los que están en Europa, que van a la Fórmula 1, que están allá adentro, que tienen los WhatsApp y los números de los ingenieros. Los periodistas expertos dicen que a Aston Martin le pidieron quitar algo que no estaba cumpliendo con el reglamento. Lo manejan a nivel interno. Ahora no es un escándalo. Y se dice que desde Miami la pérdida de rendimiento desde RB20 se debe a eso. Que encontraron algo y le dijeron, papá, eso no va. Eso no va. Y se lo quitaron. Entonces, hemos visto que ya no es lo mismo a nivel de la ventaja que tenía en un momento. Y que se puede entonces agrupar el pelotón del frente y tener a McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes batallando por victorias. Sí. Que hemos tenido ambos pilotos de cada equipo. Bueno, nada más falta Chico Pérez. Pero bueno, Max de Red Bull con los dos pilotos de Ferrari, los dos pilotos de Mercedes, los dos pilotos de McLaren, ganaron un gran premio. En el caso de Lando 2 y Lewis Hamilton 2. Entonces, se dice eso. En el parón de agosto salió una revisión al reglamento donde habla, todavía no se ha dicho si era el Red Bull que lo tenía, de que queda prohibido que el sistema de frenos sea asimétrico. Asimétrico, sí. Se dio en años muy pasados que los equipos podían controlar con un pedal extra, hoy día con la electrónica. Ah, sí. Si tú vas derecho y tú vas a la derecha, técnicamente, si tú puedes lograr que la rueda derecha delantera frene más que las demás, eso va a hacer que el carro sea más preciso a nivel de girar. Hace como un torque vectoring, básicamente. Es un torque vectoring. Es un torque vectoring, como se llama técnicamente. Y se prohibió eso. No han querido decir si fue que se le descubrió a un carro o a un equipo. Pero uno empieza a pensar cosas. Literal, eso es un segundo por vuelta. Claro, venga acá. Eso es una locura. Entonces, vemos a un Max sacándolo todo. Me encanta ver al Max que está moviendo, siempre y cuando no hable por el micrófono. Siempre y cuando él no hable. Me encanta verlo fajao, dándole el todo por el todo. Y es un piloto aguerrido que tiene un estilo que él entiende que puede hacer todo para ganar. Y el equipo lo apoya. Checo Pérez, no ha hablado de él, no corrió tan mal. No fue la gran cosa, pero está en los puntos. Ante ni andaba por ahí. Se activó. Comió tacos. Sí. Aston Martin. En el descanso. No fue bueno porque los dos clasificaron en el top 10. Y Alonso apenas pudo pasar a Hulkenberg, faltando poco por un solo punto. Sigue preocupado Alonso y Aston Martin de por qué no encuentran el ritmo. Y va por ahí con el tema de lo que se le permite o no. Alonso habló en estos días que se sentía frustrado. Sí, sí, sí. El mismo sábado, señores. Que está frustrado. El sábado que él clasificó en las radios, dice, yo no puedo hacer más de ahí. Me voy a matar. Me voy a matar. No, y oye, cuando un piloto como Alonso dice, eso es mucho. Porque estamos hablando del tigre que tiene. De la parrilla, por mí, el que tiene más experiencia. La boquita de Alonso no lo ha ayudado. Nunca. Una lengua... Sí, el tipo... Esa lengua de fuego que tiene el español. Señores, nos vamos a Italia. Es una pista de velocidad. Rápido. Muy diferente. Me encanta la pista. Totalmente diferente a lo que pasamos en Holanda. Ahí Ferrari hace año tras año lo imposible por destacarse. Vamos a ver cómo le va. Mercedes puede tener muy buen resultado porque están corriendo. muy bien, al igual que McLaren, que la última victoria, antes de la de este año, la última victoria de McLaren fue ahí con Richardo. Con Richardo, sí. Entonces, vamos a ver. Hay cosas que ver. Ahí puede haber sorpresas. Se habla de que van a bajar ya a Logan Sajen. Toto Wolf dijo que deben de darle ese asiento a Mick Schumacher. Todavía no se ha visto el verdadero potencial de Mick Schumacher. Y vamos a ver. Se armó un lío. Se armó un lío en Holanda. Ay, ay. ¿Qué pasó? Le impidieron a los camiones de Haas salir de las pistas. ¿Qué? Oigan bien. La marca rusa, Uralcali. ¿Se acuerdan de Nikita Mazepin? Sí. Ajá. El zurdo. El zurdo. Que le daba con la zurda. Se trallaba en todos lados. ¿Y qué fue lo que pasó? Uralcali, que era el papá de Nikita Mazepin, multimillonario, era el patrocinador. Y cuando entra el lío de Rusia, que lo sacan de la Fórmula 1, Uralcali dice, ok, devuélveme mi cuarto. Yo te pagué por tanta carrera y me quedan tantas. Devuélveme mi cuarto, Haas. Parece que Haas se quería liquidar. Y entonces Uralcali dijo, no, es que tú me tienes que dar mi cuarto. Me tienen una demanda en Holanda, en la corte de Holanda, sabiendo de que estaban ahí. Sí. Y la corte, aunque parece que Haas pagó, pagó un acuerdo que se tuvo, todavía la corte dijo, no, es que necesito un papel, es un asunto. Todavía hoy lumen. Están parados los camiones de Haas allá en Holanda. No, todo el mundo se puede. Y están los tigres de Haas allá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Eh? Para ir para Italia. Suerte que por carretera. ¿Eh? Llegarán un poco retrasados, pero se le armó ese lío ahí al equipo norteamericano. Ya ustedes saben. Mienta, en el lío. Picante la cosa. Prognóstico de Italia. Juégatela, Miguel. No, Lando. ¡Ay! Sigue, sigue. Piastri. Ya, bro. Guau. Y Leclerc. Y Leclerc. Y Leclerc. No lo puedo dejar, Miguel. Juégatela. Yo dejo a Lando en primer lugar, en segundo lugar pongo a Leclerc, y en tercer lugar pongo a Verstappen. ¡Oh! Juégatela tú. Yo. Gana Lando. Segundo, Carlos Sainz. Mierda. Tercero, Leclerc. La jugué ahí. Lo veo Ferrari ahí alante. Es que en esa pista. Sí, sí, en esa pista. Sí, y es su caso, Tommy. Pero hay que ganarle a Lando Norris. Estamos claros, ¿sí o no? Aunque Max. Sainz porque ganó la pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Acuérdate que no, no fue Max, fue Max, pero los dos Ferrari clasificaron primero. Ah, se estaban peleando. Max lo planchó y los dos Ferrari hicieron un show. Ah, hicieron un show. No, porque Max el año pasado, acuérdate que la ganó todas. Ganó 19, recuerdo. Todas, todas. Sí, casi todas. Nada más ganó Sainz en Singapur y después Checo y Max. Que este año no es así. Sainz hizo la pole, entonces. Sí, la pole. Acuérdate que clasificaron en la primera fila a los Ferrari. Exacto. Con los colores que le pusieron a unísimo. Pero como que era, West Ham le ganó. No, lo planchó. Pero ya este año es diferente. Así que, jueguesela. Díganos aquí qué te opina. ¿Y qué más te quiere que hablemos? Nos vemos la próxima. Bueno, la semana que viene. Yo voy a intentar venir. Voy a venir. Aunque estamos en este challenge. Estamos en este challenge. Pero voy a venir. Sí. Porque la gente me escribe de una vez. Cuando no hacen un driver show. Estamos aquí. No es que sepan también que viene un episodio de GT Challenge. Última pregunta antes de irnos. ¿Vuelve a ganar Marfa Stappen este año a las nueve que quedan? Sí. ¿Sí gana? ¿Cuántas? Una por lo menos. ¿Cuántas? De dos a tres. Diablo. No, es verdad. Claro que sí. No, es que tiene tremendo equipo. Y al final, McLaren. Es verdad. Mira, tiene. Es verdad. En una condición de lluvia, vaina. Que esto se puede. Me gustó, Miguel. Se puede barrer. Mira, tiene carro. Aunque no el mejor como lo tenía antes. Tiene la... Esto dice Max. Sí, es verdad, es verdad. Porque no hay que notificar. Tiene la actitud. Tiene la actitud. Y tercero, tiene el equipo. Puede ganar. Puede ganar. Y tiene puntos también. O sea, que estás motivado. Y tú, ¿qué opinas? ¿Cuántas ganas, Max? Si es que vuelve a ganar. Pero dígnelo, dígnelo. Chup, 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 chup.